El momento de que otra vez la paloma de la identidad Y parvo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Viva la flor de La Habana, como madre que lo ayuna Caracaibo marginada, gaita, que le dio fortuna El momento monumental, que en el pueblo sigue y llora Y en mi palabra y juliana, gaita, que todos adoran Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Y parvo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Ricardo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Con el barbero y el burro vamos todos a Perú Entre palos y alegría, vengan, que se larga el forro La instancia de Lerosa, al parroquiano mayor Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Salvo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Salvo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Cuando atorvo se encontró, corrí por allá en el cielo Las naciones de oyeron, con las desarridas confusieron Una mena de sincero, para toda la región Como la reina del pueblo, el novio es barramero Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Salvo el monumental y atorvo el parroquiano Y los grandes hermanos de nuestra suya anida Ay no, que de los veces que ahorita en el momento Venieron a nuestro pueblo a una gran identidad Salvo el monumental y atorvo el parroquiano Venieron a nuestro hermanos de nuestra suya anida Venieron a nuestro hermanos de nuestra suya anida